Pero claro, tú puedes lograr todas las metas que te propongas Cristina, solo tienes que estudiar y esforzarte, tú puedes Uy, oye, más tarde seguimos conversando, ok? Ya comenzó el programa Abrazote Bienvenidas chicas y chicos de primero de secundaria ¿Qué pasó con Cristina? Les cuento luego de nuestra secuencia, activarte, vamos, todas y todos de pie Adelante Jorge Gracias Rodrigo, hola chicas y chicos de primero de secundaria ¿Qué tal? Mi nombre es Jorge y hoy vamos a mover cosas Y lo vamos a hacer desde nuestra coordinación Primero vamos a ejercitar el cuerpo, las manos, los pies y el torso Voy a hacer el ejercicio y tú me vas a seguir Primero, derecha, izquierda, derecha, izquierda Derecha, izquierda, derecha, izquierda Ahora con los pies Derecha, izquierda, derecha, izquierda Derecha, izquierda, derecha, izquierda Ahora arriba, abajo Arriba, abajo Arriba, abajo Arriba, abajo Arriba, abajo Muy bien, una vez más Derecha, izquierda Derecha, izquierda Derecha, izquierda Derecha, izquierda Muy bien, ahora voy a ir haciendo el ejercicio lentamente Tú lo vas a repetir en casa Y luego lo vamos a hacer un poco más rápido Primero Palmas, palmas Palmas, palmas Contamos 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 Siguiente ejercicio 1, 2 Y aquí le agregamos Boom, un chasquido de dedos 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Ahora vamos a hacer los dos movimientos juntos 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 3 1, 2 3 Repítelo conmigo una vez más 1, 2 1, 2, 1, 2 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Ahora, ¿qué va a pasar? Nos vamos a retar un poquito Lo primero 1 y 2 Lo vamos a hacer con la mano izquierda Y 1, 2, 3 Lo vamos a hacer con la mano derecha Mira Muy bien Ahora repítelo conmigo Voy a hacerlo otra vez ¿Ya? Despacio nada más Hey, eso es Ahora, yo te invito a que lo puedas practicar en casa Pero ahora comienza con la mano derecha Y luego con la izquierda haces 1, 2, 3 Nos vemos en la próxima Ahora sí Con el cuerpo y la mente activados Les cuento A mi prima Cristina siempre le ha gustado la ciencia Y piensa que en el futuro le gustaría ser científica ¡Qué excelente Rodrigo! Quizás podría ser quien encuentre una forma de revertir los efectos del cambio climático O encuentre la cura para alguna enfermedad Una científica puede hacer grandes aportes a toda la humanidad ¿Cuál es el problema? Pues me decía que ella no conoce mujeres que se desarrollen en esas disciplinas Pero eso no es ningún problema Cualquier chica o chico puede dedicarse a cualquier profesión Todas y todos tienen las mismas capacidades y habilidades Así es, Tocino Además, sí hay mujeres científicas Por ejemplo, en estos momentos en el Perú y el mundo Conocemos sobre los esfuerzos que realizan muchas mujeres científicas Liderando la lucha contra el COVID-19 Y buscando una vacuna efectiva contra esta enfermedad ¡Ah, Su! Tienes razón, Rodrigo Yo quiero ser como ellas cuando sea grande Además, esto no es algo reciente Incluso en el Antiguo Perú Muchas mujeres se dedicaron a la experimentación científica de su época A curar enfermedades e investigar fenómenos naturales Hoy, en el área de ciencias sociales Vamos a seguir aprendiendo sobre la participación de las mujeres de la costa norte del Antiguo Perú Pero desde su rol como curanderas Vamos a llamar a la profesora para que nos guíe en nuestro aprendizaje Buenas tardes, profesora Jessica Arámbulo Hola, chicas y chicos ¿Qué tal, Rodrigo? Bien, profesora Entusiasmado por seguir aprendiendo sobre la participación de las mujeres de la costa norte del Antiguo Perú En el desarrollo de sus culturas Excelente, Rodrigo Por ello, el propósito de este programa es explicar la importancia de la participación de las mujeres de la costa norte del Antiguo Perú Desde su rol como curanderas El reto será elaborar un breve párrafo sobre ello con el apoyo de las fuentes consultadas Ahora recordemos lo que hemos ido aprendiendo En los programas anteriores hemos estudiado los roles que tuvieron las mujeres de la costa norte del Antiguo Perú Como sacerdotisas y gobernantas Al parecer, algunas mujeres podrían cumplir dos o más roles al mismo tiempo ¿Qué te parece si recordamos un poco los programas anteriores? ¿Recuerdas qué fuentes históricas utilizamos para aprender sobre la participación de las mujeres Moche, Lambayeque y Tayán? ¡Claro! Como fuentes primarias analizamos los restos arqueológicos Sobre todo lo he encontrado en las tumbas de las sacerdotisas de San José de Moro La Dama de Cao y la Señora de Chornan Cap En su interior se encontraban cerámios, utensilios y adornos Además, sobre las capullanas analizamos los escritos que realizaron los primeros españoles que llegaron al Tahuantinsuyo y tuvieron noticias de ellas También hemos estudiado cómo los arqueólogos han analizado la iconografía de la cerámica y han dado sus interpretaciones Estas interpretaciones publicadas en sus libros, artículos o estudios son las fuentes secundarias ¿Cómo llegaron las y los científicos a la conclusión de que aquellas mujeres fueron gobernantes de sus culturas? Por la interpretación que realizaron al analizar las evidencias que hallaron Por ejemplo, en las tumbas de las sacerdotisas se encontraron instrumentos textiles También encontraron joyas hechas con elementos de otros lugares como el espondilus o el lapislázuli Es decir, joyas que no utilizaba cualquier otra persona Solo los más importantes personajes Algo que me llamó mucho la atención es que la señora de Cao tenía tatuajes de serpientes Solo los personajes encargados de gobernar o dirigir las ceremonias tenían ese tipo de distintivo, ¿cierto? Sí, eso también comprueba que las mujeres de la costa norte del antiguo Perú asumieron un gran liderazgo En la actualidad podemos ver que tenemos lideresas vecinales, ministras, científicas, directoras de instituciones y emprendimientos, entre otras Es decir, que existe una continuidad a lo largo de la historia sobre el liderazgo que han ejercido las mujeres Por supuesto, tanto en el ámbito público como gobernantas, funcionarias y expertas en diversas disciplinas Como en el ámbito privado, es decir, como cabezas de familia, criando y educando a las y los adultos del mañana Profesora, desde el programa anterior me quedé con una inquietud Pues vimos que en las tumbas de las mujeres líderes de la costa norte del Perú Se hallaron acompañantes, personas que fueron sacrificadas para acompañarlas en su tumba Este tipo de enterramientos eran usuales para personas muy importantes Como ya se mencionó, algunos investigadores señalan que era un honor Pues se creía que quienes fueran enterradas o enterrados con ellas serían sus acompañantes en la otra vida Por ejemplo, en la tumba del señor de Zipan también se encontraron otras personas Él fue enterrado con sus familiares, guerreros y hasta su mascota Profesora, también es importante que nos ubiquemos en el tiempo en el que se desarrollaron algunas culturas de la costa norte, ¿verdad? De acuerdo, veamos nuestra línea temporal La cultura mochica es la más antigua de las que estamos estudiando Esta se desarrolló aproximadamente entre los años 150 y 750 después de Cristo En paralelo, la cultura Lambayeque se desarrolló aproximadamente entre los años 750 y 1350 Asimismo, tenemos a la cultura chimú Aproximadamente entre los años 900 y 1470 después de Cristo Recuerden que existen diversas formas de periodificar u organizar a las culturas del antiguo Perú Nosotros te hemos mostrado una de ellas Igual ten presente que los años que se han colocado en la línea de tiempo son aproximados Profesora, ya que menciona en la línea de tiempo a la cultura Lambayeque En el programa pasado conocimos a la señora de Chornancá, de Lambayeque ¿Nos podría hablar acerca de esta cultura? Los Lambayeque o cultura Zipan se desarrolló entre los valles de Olmos, Motupe, Lambayeque, Saña y La Leche Sus antepasados fueron los Mochicas Sus orígenes se remontan a la tradición oral Pues en el siglo XVI, los españoles recogieron la leyenda de Nailam Personaje mítico que arribó a las costas de Lambayeque junto a su familia y servidores Este personaje se estableció en la Huaca de Chot y mandó a herejir un ídolo que era su retrato, llamado Yampayet Al morir, dice la leyenda, le salieron alas y voló Fueron conquistados por otro rey mítico, Chimor, rey de los Chimues ¿Qué retos tuvieron los Lambayeque, profesora? Si sabemos que se asentaron en las áridas tierras de la costa peruana Los Lambayeque construyeron importantes canales de regadío Que permitieron incorporar mayores campos de cultivo Que aseguraron la producción agrícola Y permitieron también la construcción de grandes conjuntos piramidales Para los gobernantes, artesanos y funcionarios Como las 20 pirámides de Batán Grande y las 30 en Túcume ¿Qué innovaciones realizaron los Lambayeque? Ellos realizaron grandes avances en metalurgia Eso lo demuestra la calidad de sus expresiones artísticas Las más emblemáticas son el tumio cuchillo ceremonial y las máscaras de oro Ahora, de acuerdo a lo que hemos ido aprendiendo en programas anteriores Algunas mujeres de la costa norte del antiguo Perú Cumplieron diversos roles E incluso algunas mujeres en estas culturas Cumplieron varios roles a la vez Ya hemos hablado del rol de las mujeres como gobernantas y sacerdotisas Hoy aprenderemos el rol que ejercieron algunas mujeres como curanderas ¿Cómo podemos saber que una misma mujer pudo ser sacerdotisa y curandera? Esta es una hipótesis que manejan las y los investigadores Luego de analizar los objetos que han sido descubiertos en las tumbas de las mujeres estudiadas Veamos por ejemplo el cerámio hallado en la tumba de la señora de Cao En ella se observa que una mujer entrega a una niña a su madre Probablemente cumpliendo el rol de asistir a una madre embarazada Este es otro rol que cumplieron las mujeres según las interpretaciones de las y los arqueólogos e investigadores Probablemente la niña fue la misma señora de Cao Veamos lo que dice la investigadora Alicia Alvarado En sus tumbas los arqueólogos han encontrado objetos asociados a las curanderas Como piedras, amuletos, piruros y maíz Cerámicas en cuyas manos aparece un cactus de San Pedro O portando la copa en el ritual del sacrificio En el caso de la sacerdotisa conocida como personaje C en la iconografía Mochica Pero además se asociaría con otra identidad de guerrera Probablemente como observamos en la tumba de la dama de Cao Con esas estólicas, arma que reemplazó a la lanza y el traje felínico que le acompaña Cuya función es la de sanar, curar o debilitar al adversario o víctima de sacrificio para la guerra Además a través de las cerámicas y representaciones iconográficas Estas curanderas están muy ligadas con la maternidad Adquiriendo el cargo de asistir a las madres embarazadas Alvarado 2016 Entonces, la señora de Cao además de sacerdotisa y guerrera También fue curandera Esas son las conclusiones a las que llegaron algunos arqueólogos e investigadores Luego de analizar diversas fuentes primarias Como los cerámios y objetos encontrados ¡No se vayan porque ya volvemos! Habitual ¿Qué cómo se preguntarán, no? Pues muy simple ¡Abriendo un libro! ¡Y viajar a donde queramos! Por ejemplo A mí me gusta ir al país de nunca jamás ¡Sí! Si ustedes también quieren ser libres y viajar ¡Ya lo saben! ¡Abran un libro y prepárense para volar! Más libros, más libres Una campaña del IRTP y la Biblioteca Nacional del Perú Que nos invita a viajar a través de la lectura Estamos viendo Aprendo en Casa Secundaria Y estamos de vuelta, chicas y chicos, de Primero de Secundaria Hoy, en el área de Ciencias Sociales Estamos aprendiendo sobre el rol de curanderas Que ejercieron algunas mujeres de la costa norte del antiguo Perú Los estudios realizados por los investigadores Bonnie Glass Coffin, Douglas Sharon y Santiago Uceda Señalan lo siguiente Se ha encontrado una cerámica La famosa curandera de Lambayeque Al observarla, lleva un trozo de San Pedro en la mano Esta cerámica es muy parecida a otra encontrada en la Huaca de la Luna Además, notamos que en el arte mochica Hay bastantes representaciones de mujeres encapuchadas Sirviendo como ayudantes Apoyando a las madres embarazadas Por ejemplo En la imagen se observa el cerámico de una curandera Que alza un pedazo de San Pedro en la mano ¿Hay alguna otra fuente que demuestre que fue curandera? Sí En su ajuar, es decir, en su vestimenta Se encontró un chaleco de cuero y textil en forma de felino Con aplicaciones de plumas Que representa a un personaje expresivo Una figura muy similar se encontró en la Huaca de la Luna De quien se cree tuvo atributos de curanderismo Tenemos que recordar que los Valles Moche Estuvieron gobernados por importantes señores o señoras Independientes entre sí Que además de tener el control político También detentaban el poder sacerdotal Y en el caso de la señora de Cao Al parecer como curandera Así es Se han encontrado evidencias De que otras mujeres también fueron curanderas Según el análisis de los objetos encontrados en sus tumbas Por ejemplo, como señalamos En la cultura Lambayeque Se han hallado cerámios e iconografía En los cuales se observa a mujeres con un cactus San Pedro Un poderoso alucinógeno utilizado hasta la actualidad En la medicina tradicional ¿Recuerdas que en el anterior programa Hemos estudiado que los Mochicas realizaban sacrificios humanos? Pues al parecer la sacerdotisa Era quien acompañaba a los sacrificados para purificarlos Además, entre los objetos que se encontraron En la tumba de la señora de Chornancab Los arqueólogos encontraron un par de orejeras de oro Con la imagen del cactus de San Pedro Lo que reafirma que esta señora fue gobernanta Sacerdotisa y curandera ¡Impresionante! Entonces se reafirma que realizaron múltiples e importantes funciones Por lo cual es innegable que fueron reconocidas en sus sociedades Además, las curanderas probablemente tuvieron otro rol importante en la sociedad Ayudar a las madres embarazadas Profesora, estas sociedades que habitaron la costa norte del antiguo Perú A pesar de no haber tenido una escritura como la que conocemos hoy en día Expresaron muy bien sus creencias, costumbres y tradiciones A través de su iconografía en los diversos objetos que producían Incluso podemos observar una continuidad de algunas de sus prácticas hasta la actualidad Tienes razón, algunas personas en la costa norte Según los estudios antropológicos y arqueológicos Continúan con algunas tradiciones que heredaron de sus ancestros mochicas Por ejemplo, utilizan algunas plantas medicinales En estos tres programas hemos ido reconociendo Las diversas formas de participación de las mujeres de la costa norte del antiguo Perú ¡Increíble! Quiero seguir investigando sobre el antiguo Perú Esto de analizar objetos del pasado es tan interesante ¡Claro que sí, Rodrigo! Recuerden que pueden conocer piezas de culturas prehispánicas a través de los museos Muchos de ellos tienen fotografías e información de sus piezas en sus páginas de internet Ahora pasemos a una entrevista con el arqueólogo Carlos Wester Hola, chicas y chicos de primero de secundaria ¿Los Lambayeques fueron herederos de los mochicas? ¿Por qué? Porque los mochicas se desarrollan en la costa norte Y en este mismo escenario geográfico y territorial Se desarrollan los Lambayeques de manera continua ¿Qué mensajes transmitían los textiles elaborados por las tejedoras o los tejedores Lambayeques? Mira, Rodrigo, los textiles son muy importantes en estas sociedades Porque son soportes donde se transmiten imágenes Donde se envían conceptos, donde se transmiten rituales Y constituyen elementos de mucho valor para la comunicación con la población ¿Qué roles desempeñó la señora de Chornancap en Lambayeque? ¿Qué evidencias se han encontrado? Esta es una mujer muy importante en la cultura de Lambayeque Que a juzgar por los objetos que la acompañan en su tumba Desempeñó el rol de gobernante como conductora política Desempeñó los roles de sacerdotisa por los juegos de vasos y cuencos para las ceremonias ¿Qué aportes nos ha brindado la cultura de Lambayeque? ¿Qué debemos aprender de ellos? Lo que debemos aprender de ellos, Rodrigo, es la enorme capacidad creadora Que han tenido para transformar ese territorio Para poder viajar a grandes distancias y conseguir productos de mucho valor y prestigio Para relacionarse con su entorno Para hacer obras de metales Para hacer grandes construcciones Esta es una sociedad con una enorme capacidad creativa y de mucho conocimiento Y gracias al arqueólogo Carlos Wester por todo lo compartido Nos han llegado algunas preguntas, profesora Es hora de nuestra ronda de preguntas Hola, profesora y Rodrigo Para conocer los roles de algunas mujeres en el pasado Nos hemos apoyado de las cerámicas Entonces, ¿las cerámicas elaboradas por nuestros antepasados nos brindan información? Sí, nos brindan información Con el análisis que los arqueólogos y nosotros mismos podemos realizar Al observar la cerámica, obtenemos dicha información Por ejemplo, para describir y analizar un cerámico Podemos preguntarnos ¿Qué es? ¿Cuál es su color? ¿Cuál es su forma? ¿Qué partes tiene? ¿De qué material es? ¿Quiénes lo hicieron? ¿Para qué sirve? ¿A qué otros objetos se parecen? ¿Ha sido sustituido por algún otro objeto en la actualidad? Entre otras Entonces, es importante conocer Cómo a través del análisis Los investigadores y nosotros mismos Podemos obtener información E interpretar Sobre cómo algunas mujeres de la costa norte del antiguo Perú Se dedicaron a la práctica de la curandería Y aproximarnos a conocer un poquito más Sobre nuestros antepasados La forma de cómo vivieron Y a qué se dedicaron Nos llegó otra pregunta de la ciudad de Ayacucho ¡Bienvenido Axel! Y saludos a todas y todos en Ayacucho En la línea de tiempo ha mencionado a la cultura Chimú ¿Nos podría comentar sobre la cultura Chimú Y su vínculo con la cultura Moche? Por supuesto Según los hallazgos La cultura Chimú Se asentó en los mismos valles del norte costero Que la cultura Moche Pero su influencia llegó cerca de la región Lima Como vimos en nuestra línea temporal Esta cultura se desarrolló Aproximadamente Entre los años 900 Después de Cristo Hasta el 1470 Cuando fueron conquistados por los incas Su capital fue la ciudad de Chanchán Donde se centralizaba todo el poder En este lugar se construyeron palacios Almacenes Avenidas Y casas de los artesanos Y del pueblo Además Construyeron otros centros urbanos A lo largo del territorio costero Tenemos otra pregunta De Yerick De la ciudad de Ancash ¡Bienvenido! Hola Rodrigo y amigos Así como hemos profundizado En los aportes de la cultura Moche Me gustaría saber ¿Cuáles fueron los aportes E innovaciones de los Chimúes? La base de la economía Chimú Fue la agricultura Y para ampliar los territorios Que beneficien a esta actividad Construyeron un magnífico sistema De canales de irrigación El canal de la cumbe La obra de riego más lograda En la costa norte Que recolectaba aguas Del río Moche Hasta la pampa de Chanchán Por otro lado Un aspecto En el que lograron Gran maestría Fue la metalurgia Las crónicas españolas Cuentan Que cuando los incas Los conquistaron Se quedaron Tan asombrados Que llevaron A una gran cantidad De orfebres Al Cusco Y a otros centros incas Para que elaboren joyas Para ellos Tenemos una última pregunta De Anthony Hola a todos Y a todos Ahora que me menciona La cultura Chimú Me pregunta Si en sus actividades También participaron Las mujeres Los Chimúes También destacaron En textilería Especialmente En el arte plumario Las y los arqueólogos Calculan Que más de 7000 personas Se dedicaron A la textilería Y a la metalurgia Estaban conformados Por familias enteras Y tanto hombres Como mujeres Se dedicaron A estas actividades Muchas gracias Por sus preguntas Y sobre todo A usted Profesora Por compartir con nosotros El día de hoy Ya nos vemos Chicas y chicos Recuerden Que en el siguiente programa Vamos a culminar Con el propósito De toda la experiencia De aprendizaje Tengan presente El reto Elaborar Un texto argumentativo Para dar respuesta A la pregunta ¿Qué tan importante Fue la participación De las mujeres De la costa norte Del antiguo Perú Para alcanzar El desarrollo De sus culturas? Gracias Profesora Jessica Arámbulo Muchas gracias Ya nos vemos Chicas y chicos Hoy Aprendimos Sobre el rol De curanderas Que ejercieron Algunas mujeres De la costa norte Del antiguo Perú Ahora te toca a ti Reúnete con tu familia Y conversa con ellos Sobre la participación Que tuvieron Algunas mujeres De la costa norte Del antiguo Perú En su rol Como curanderas Luego Redacta un párrafo En el que apoyes Tus argumentos Utilizando fuentes Primarias Y secundarias Como las estudiadas En el programa De la costa norte Y secundarias Y secundarias Y secundarias